Amor Te quiero ver muy feliz junto a mí Porque yo te busqué para ser mi amor Y no quiero verte un día desdichada junto a mí Es que yo te quiero a ti Es que yo te amo a ti Es que yo te quiero a ti Es que yo te amo a ti Con este te digo que si te busqué para mí No quiero verte un día desdichada Y es yo de la armadura musical Tanto le pedí en sus oraciones un amor Que eres tú, la bella flor que Dios me dio para amar Y no quiero verte un día desdichada junto a mí Es que yo te quiero a ti Es que yo te amo a ti Es que yo te quiero a ti Es que yo te quiero a ti Es que yo te amo a ti Es que yo te amo a ti Es que yo te quiero a ti Es que yo te amo a ti Ah, 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 ah Gracias por ver el video.